Un saludo al canal de Aarón Vizcarra del Blue Del Blue Del Blue Hey que hecho Rosita bienvenidos al canal Bienvenidos a este nuevo video Pues como ya lo vieron en el titulo En la ocasión de hoy vamos a pulir un ring del Explorer Les van a decir porque uno nomas Y es porque Anteriormente en algunos videos Pues ya pasados Les había dicho que era una friega andar puliendo los rines ahí puestos Entonces Pues si los había pulido los cuatro Pero más o menos Y la verdad me iba a flojera seguir los demás Entonces ayer me ponché Y el ring pues ahí lo traigo Le puse una extra a la camioneta Y el ring aquí está arriba en la casa Y pues aquí en la sombrita y a gusto Pues lo voy a pulir Entonces pues dije ah les voy a grabar este video Para que si traen rines de aluminio ustedes O así cromados pues pero que se puedan pulir Ahí para que se animen Les voy a mostrar el pulimento que yo compré aquí en Ensenada Que ha de haber muchos más Pero yo voy a usar este Ahorita les voy a mostrar el ring para que lo vean Pues aquí tenemos el animalón Que aquí en la cámara pues se ve morrillo Pero ya se lo hace en persona si está muy grande Pues un ring Ring 15 Ahorita las voy a limpiar Aquí tengo jabón y poquita agua Y también desengrasante Ahorita se los voy a mostrar Para pues limpiar la llanta bien Y el ring Que aquí se puede ver que le de un pulidón Acá no tanto Y pues esto es pura tierra Los voy a limpiar Y los voy a pulir Y les digo que ando bien salado O no sé si Es que este intro lo acabo de volver a grabar Porque el otro no me gustó Como le había metido la La vibra Ok Ahorita ando medio para abajo Por esta razón Ok Yo creo que aquí no se alcanza a ver gente Pero Me chocaron el El ponte Que hay estacionado Que son unos días más Van a responder el golpe Pero pues Esperemos si sí Porque por si ya se mira feo así Y ahora chocado Pues peor tantito Y el explorer Pues ahí se puede ver La llanta de acá En este video Trae la extra Entonces pues Ni pedo Nos chocaron el proyecto Pero Pues son cosas materiales Lo bueno que no fue un accidente mío Nadie salió herido Pero pues ni modo Las cosas materiales van y vienen Y esperemos Pues si se arman Ojalá si responda Pues mostrarles Como va a quedar ya El ponte Con su nueva defensa Y pues pintado obviamente Y para este video Pues voy a usar el desengrasante Este que compré en el AutoZone Este es el pulimento Que les digo que compré Aquí en Ensenada Lo compré ya hace buen rato Y lo trae en el carro Por eso que está todo muy groso Y les topa igual La trae en el carro Pero nos va a servir Bastante bien Para Limpiar el ring Bueno pulirlo más bien De altamente satisfactorio Le pongo el otro A ver Aquí es práctico Es práctico La llanta por todas las arelas Por todos los camarindos Y también al ring Para que se le vaya cayendo Está la cagada Y pues ya después de pegarle Su lavadón Voy a esperar a que se seque Con el sol Que ahí se puede verlo Café Que es como todo el óxido Y el zar Todo eso que se le va pegando Pues Entonces voy a dejar Que se seque ahí Con el puro sol Lo puede sacar Con un trapo Pero no burge Entonces Y pues ya ahí quedó Falta que se seque De aquí Pero ya es bien mínimo Y desde la parte De ahí Y de acá Pero pues ahí se ven Bien negras las llantas Bueno y como les digo Este quedó con un Pues ahora si que el término Original de la llanta Anteriormente en el canal Yo tengo un video Que me funcionó bastante bien Que muy agradecido Con ese video Que fue el que nos dio El empuje Para llegar a los mil suscriptores Y ahorita casi llegamos A los dos mil Fue el video Ahora si que Más viral del canal Cuando hacía Un abrillantador casero Con glicerina Les digo Ese si es muy bueno Si te deja las llantas Bien brillosas Bien chilas Pero el único defecto Es que se le pega a la tierra Si lo haces mal De que le eches más glicerina O algo Entonces un pequeño error Te puede costar Y de que si se te pegue Machina el polvo Pero Llevo un tiempo para acá Empecé a usar eso El puro desengrasante Jabón y agua Y me gusta mucho el resultado Y no se les pega La tierra tan fácil Obviamente no brilla tanto Pero tiene un buen acabado Y pues ya volvimos Al área de producción Donde nos vamos a entrar El detallado La verdad no los voy a grabar Muy a detalle Les voy a poner Un cámara rápida Nomás así De como le voy a dar Y al final Les voy a mostrar el resultado Para no hacer muy largo Este video Igual pues no Tiene nada de ciencia A ver gente Si ustedes quieren También dejar sus llantas así Que ustedes A lo mejor que la limen Con pura Jabón y agua Pueden comprar este La verdad si yo lo compré En el mercado Me costó 25 pesos Que hace su chamba Bastante bien Pero pues yo usé Ahora que Ese de ahí Del autozong Está un poco más caro Pero si no Este también funciona igual Y pues esto ya es Pura paciencia De estarle puliendo Machine Esto que estoy usando Yo se estopa Que delante Es como puro hilo Quien sabe Cuál sea su finalidad Pero me lo recomendaron Lo que yo voy a tratar De pulirle más Va a ser esta parte Del centro Que es lo que no pulí Porque estaban las tuercas Entonces Vamos a darle Y pues así quedó el ring De la famosísima Ford Explorer La neta pues si se ve Diferente Pero si le hizo falta En lo que es Las partes más difíciles Para meter la mano Pero pues ahí quedó ya Distinta La llantona Me disculpen que ando despeinado Me quité la gorra Y espero les haya gustado Este video raza Pues se animen A darle ustedes A una puliría A sus rines O una pintadilla Para que se vean chila Las naves Que con una pintada Hace que el cambio Hace que el carro Cambie acá chilo Y pues ánimo Hacenos a gochando En el próximo video ¡Valeo! ¡Valeo!